Vitoaro a rodar, largaron, la pelota hacia el costado para que la domine a Ponte Se viene Pedrito Ramírez, de punta Falcón, sigue Ramírez, es hábil, gran pelota para que venga El enganche de Soto, tira al centro, Falcón que no llega Gol Gol Del Deportivo Lara, para mí Sierra la clavó en el ángulo El arquero sigue en el área, la manotea y cabecea tirándola afuera El árbitro terminó el partido en Barquisimeto Histórica victoria del Deportivo Lara, que con el gol de Sierra le ganó a Independ Abre lá pela direita, Fagner, o lanzamento para a área, Sheik dominou, ajeitou para o Romero, pelo alto toque Gol Gol do Corinthians Everson Sheik, tocou de lado e esperou e está lá Gol Perfeita Independiente Vai o time do Corinthians Rodriguinho desviou Gol Gol Seguinho tentou cruzar Perfeita 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 La pelota que se va al fondo de la portería. Golazo. Gol. De Millonarios de Colombia. Pero quién más sino el Iron del Valle de Taclo. Y la pelota como que sí, como que no. Pero se metió al fondo de la red. Millonarios tiene uno. Deportivo Lara 0. Del Valle es el protagonista de gol en Foxport. Al medio la bola. De nuevo sobre Huérfano. En esa pelota que ya venía cuando Matías de los Santos para Del Valle. Del Valle que se va. Remata a la puerta. El gol que pagó la boleta. No, el golazo. Gol. Gol. De Millonarios de Colombia. Pero quién más sino el estampo del gol por lo duplicado ahora. Minuto 35. Millonarios 2. De Borrutivo Lara 0. A Felipe Vanguero pasó todo el espacio disponible. Ataca a Millonarios. Tocó en corto. El Icer le va a pegar. Surda adentro. Eso es un golazo. Fue claro. Gol. De Millonarios de Colombia. Pero quién más sino el surda impecable. Adentro la bola. El Icer evangelista Quiñones. Minuto 21 de la parte final. Para contarnos qué Millonarios tiene tres. Deportivo Lara 0. Quiñones el protagonista de este golazo en Foxport. Otra vez Duque. La borde de sacrificio. Aquí puede estar sin la aparición primero. Del Valle. Ven lo que se despertó. Y ya la metió. A ver Salazar. Salazar para Del Valle. La toca. Del Valle que le pega. La bola al fondo. Gol. 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 Del Valle. Gol. De Millonarios. Pero quién más sino el de triplante. Este caballero del gol. El 7. Como no. Airon Del Valle. 33 de la final. Millonarios 4. Deportivo Lara 0. Del Valle. El lateral que va a realizar Anzola. Con el partido 0 a 0 en 9 minutos. Tocaba hacia adentro. Pedro Ramírez Hernández. Le queda Sierra. Gol. 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 Del Deportivo Lara. Llegó Carlos Sierra. El colombiano para definir ante la salida de Farines. Gala el Deportivo Lara. Sacó Carrillo. El taco de Mendoza. Entraba Ramírez. Penal. Penal. Lo bajaron a Ramírez. No dudó Espinosa que tenía la jugada de frente. Ya me va a decir Juan José Buscalia. Cayó Pedrito Ramírez. El factor decisivo que tiene el Deportivo Lara. Buscando concentración. Sierra. Va el colombiano. Va. Va Sierra. Chance para el Deportivo Lara. Para el segundo. Sierra. Gol. 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 Del Deportivo Lara. El equipo de Venezuela. Otra vez Sierra. Esta vez de penal. Deportivo Lara. Mira el área. Centro de cada bit. Del Valle para aguantarla. Del Valle en la media vuelta. Del Valle lo agarró. Penal. Penal. No dudó el árbitro. Espinosa. Lo agarraron a Iron Del Valle. La tarjeta. Dos a uno. Gana el Deportivo Lara. Va a ir Del Valle. Frente a Curiel. Correcto. Del Valle va. Del Valle. Gol. De Millonarios. Recto fue. Pero le rompió el arco. A Curiel. Millonarios de cuenta Deportivo Lara 2. Millonarios 1. Al no estar perfilado casi que no quedaba otra opción que o premat... Contra-ataque con Pedrinho. Olha só. São 4 contra 2, hein. É só caprichar. Vai trazendo Pedrinho. Rolou pro Jadson. Invadiu. Na cara do gol. Perna izquierda. Batida. Batida. Gol. Do Corinthians. Jadson. Na marca de 10 mil. Na grande área. A bola passou um pouquinho. Ele consegue dominar. Fez a fita. Invadiu a área. Foi pro Rafael. Qual é o pênalti? Pênalti para o Corinthians. Na marcação aí do Anzola você tá revendo aí. Dúvidas, Maurício Noriega? Não. Pênalti ingênuo. Pênalti bobo. Aliás, é muito ingênuo individualmente o time do Deportivo Lara. Você vê. Rodrigo. Que concentração. Luiz apitou de novo. Lá vem o Jadson. Perna direita na bola. Batida. Gol. Do Corinthians. Outra vez. Anzola. Troca a bola com o Reyes. Reyes rola pra trás. Soto. Aí pro Hernandes. Cabe o tiro. Boa bola lá na direita. Chegou no fundo o Reyes. Bateu direto. Gol. Do Lara. Reyes. Camisa número 7. Pra fazer explodir o estádio metropolitano. Aí o Maicon. Aciona o Sid Clay aqui pra chegar na linha de fundo pelo lado esquerdo. Ele botou a bola na grande área. Tocou pra trás. Quem é que chega já? O Jadson golaço. O Jadson golaço. O Jadson. Do Corinthians. A noite é de Jadson na Venezuela. O Jadson. 2 contra 3, ahora 4, llegando Sid Clay aquí del otro lado, Pedrinho abrió la punta, bola para él, fue para el fondo, cruzamiento, Rodriguinho sobró, Sid Clay, gol do Corinthians, Sid Clay, na marca de 25 minutos. Sai o cruzamento na grande área, Paulo Bueno atirou, lá do outro lado vai pegar a sobra, tentativa de fazer o lançamento para a área, bola vai passando, Sid Clay tirou, Reyes, olha o toque, Hernandes, gol do Lara, na marca de 32 minutos, depois da jogada do Valder Rey lá pelo lado esquerdo. Jadson, de novo, Mantuan, criou espaço, invadiu a grande área, trouxe para o lado direito, lá vem cruzamento, Romero, golaço, gol do Corinthians, Romero. Olha a roubada de bola, Junior Dutra, os venezuelanos correm atrás dele, ele vai para dentro da grande área, olhou para o goleiro, vem a batida, gol do Corinthians. Júnior Dutra, Júnior Dutra, aos 54 minutos para fazer o sete, rolou para o Romero, lá vem o Corinthians, em cima da marcação, trouxe para o pé direito, bateu, cruzado, espalmou o goleiro, Júnior Dutra. Gol do Corinthians, outra vez Júnior Dutra. O conjunto de Avellaneda, con o Puma Gigliotti, hai tempo, sempre, juega Independiente, con o Torito Rodríguez, frente ao Deportivo Lara de Blanco, saca a pelota para o Zurdo Silva. Para colocar o centro de baixo, Gigliotti, allí está o Puma, coloca o centro, o Taco, a pelota rebotava o Salazar, e a saca o capitão Pernia, se acercou a Independiente. Gaivor vale ecuatoriano, tocou Gaivor para Romero, en el área está esperando Gigliotti, pelota para Gaivor, tirou al arco. Sacou la mano justo Salazar, arco. Angulo Independiente, passou Benítez, lo va a tirar, está esperando Gigliotti, espera Romero por abajo, la tiran por abajo para Gaivor, pelota para Romero, tapou o arquero con el pie. Se vendrá la bomba, ahora de mesa, no pudo direccionarse, allí está Mesa, falta. Benítez, ángulo. Y sacó finalmente el jugador Hernández. Lo dijo el Chavo, Martín Benítez para pegarle, el centro elevado, la peinaron. Gol. Fue el tiro libre, pateó Jadson, no pudo controlar en un tiempo, Farini es dominó en dos, ya salió Millonarios, que tiene un cambio. Allí está Gaivor, le va a pegar de punta a Gaivor, pasó Gaivor de punta, tira el centro atrás, hay un rebote en el arquero, la va corriendo Mesa. Va a pegar Maravilla, que demora para el córner, el centro otra vez elevado. Oh, ángulo, la tocó el arquero. Y hay córner, sí señor. Por tres años más con Independiente. Ataca Reyes, pase largo para que venga Reyes, campaña. Pero va Silvio, el pase de largo para que le meta Benítez, engancha Benítez a colocar. Pegó en el travesaño, le rompió el travesaño. Bustos, venía Mesa, sigue Mesa, Mesa. Se pasan todos, llega Silva. Voy a la configal. Volvía Silvio Romero, enganchó, le va a pegar Romero, le pega Romero. Opsay, no van. Opsay del Puro. Hace el segundo, se le hace bien Benítez para Mesa, la va a tirar para Benítez. Allí está Benítez, pelota al medio, liquida Gigliotti. ¡Gol! 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 De Independiente el Puma, gran triangulación, grande Mesa. Benítez definió Gigliotti, rompió el arco. Se clasifica Independiente 2. Deportivo Lara 0, lo hizo el Puma.